Un programa y todo lo que va a rodear al Corpus con esa magnífica procesión solo tiene como objetivo algo tan importante como es engrandecer esta celebración y elevar nuestra autoestima como ciudad. El Corpus es la suma de voluntades, siempre lo he dicho, es la fiesta del color, es la fiesta del olor, es la fiesta del sentimiento y de esfuerzos de todos cuantos aman esta ciudad y han contribuido a elaborar la oferta que hoy les hemos presentado. Una de las novedades de este año es el acto que vamos a celebrar la víspera del Corpus en el Puente de Alcántara. Tengo que decir que ese rastrillo es uno de los rastrillos más antiguos que se conservan en el mundo y se trata de una pequeña representación con el izado del rastrillo para simbolizar la apertura de la ciudad a los visitantes en estas ferias del Corpus. Será el día 15 de junio a las 6 de la tarde. Vamos a vestir la Puerta de Bisagra y su patio de armas. La Puerta de Bisagra es la puerta más emblemática de Toledo, es la puerta de entrada a la ciudad y la vamos a adornar con tapices, con estandartes, con guirnaldas, anunciando al visitante y también al toledano y a la toledana que se quiera acercar la celebración de nuestra fiesta grande en el principal acceso del casco histórico. Habrá también un fotocall floral en Zocodover y otro en El Salvador que lo incluimos como novedad. Y se van a instalar dos jardines de plantas verticales en San Marcos y también cinco pirámides florales. Dos en Zocodover, uno en Juan de Mariana, otro en Jesús y María y otro en la Plaza del Salvador. Con motivo del octavo centenario de Alfonso X, hemos incorporado los dos nuevos gigantones que están hoy aquí. Los nuevos gigantones con figuras de Alfonso X y de su mujer violante de Aragón, que formarán parte de la cabalgata anunciadora de las vísperas y del mismo día de la procesión. Van a participar un total de 30 patios en los que podemos disfrutar no solamente de la arquitectura en sí del patio toledano, sino también de actividades como la música en directo, recitales, poesías, exposiciones y otras actividades culturales. Se van a poder visitar del 15 al 18. Como es habitual, la música será uno de los principales atractivos de estas fiestas. Nuestra música, nuestros conciertos, incluyen más de 25 actuaciones musicales en cuatro espacios diferenciados, diferenciados como son la vega, la peraleda, la plaza del ayuntamiento y el propio casco histórico con un concierto de campanas que tendremos. Hemos programado un variado cartel para todas las edades, con zarzuela, flamenco, con espectáculos infantiles, con música electrónica, con rap, con rock, con pop, con bandas de música y conciertos para todos los gustos. ¡Gracias!